Sí, la verdad que, bueno, muy contento de poder estar aquí en Casa Margarita. Para nosotros es un gusto conocer sus instalaciones, conocer el trabajo, diríamos, de Cáritas, aquí en la ciudad de San Carlos Centro. Y, bueno, también conversando con la gente de Tacurú, de la biblioteca, del Club Güemes, bueno, sobre los proyectos, sobre los objetivos que van cumpliendo y que tienen que ver con nuestra tarea cotidiana en cada una de nuestras comunidades. La última, mencionó las dificultades existentes en cuanto a la entrega de recursos porque el proceso inflacionario nacional va erosionando esas entregas y la gente se siente con que cada vez tiene menos. Sí, es cierto. Bueno, a ver, todos los vecinos y fundamentalmente quienes participan como dirigentes de instituciones lo tienen muy claro, esto lo observan todos los días. No es la excepción lo que nos sucede a nosotros en nuestro lugar cuando hablamos del Fondo de Fortalecimiento Institucional, lo que tiene que ver con la inversión en obras, ha aumentado muchísimo los costos y en ese sentido, bueno, obviamente que se dificulta cada vez más. Nosotros cada vez vemos presupuestos más abultados para poder cumplir con esos proyectos que, bueno, por allí era un poco más sencillo cumplir en algún otro momento de la economía de nuestro país. Pero, bueno, poniendo el esfuerzo se dificulta, pero, bueno, siempre poniendo lo que podemos al servicio de cada institución y también agradeciendo la comprensión de cada institución en este sentido.